saludo chamacos espero que se cuenten en excelente y en esta ocasión este desafío es detectar jugadores como sombra o sea tú tienes que ser una sombra en este caso te tienes que dejar aniquilar tienes que dejar matar vas a revivir vas a revivir como un monstruo vas a revivir como una sombra de un cómplice de midas así que te tiene sí o sí que dejar aniquilar primero y luego vas a ir a la tienda de forintes y vas a poner por ahí código morositos en la tienda de forintes recuerda lo que tienes que hacer es primero tienes que ser una sombra así que vamos a dejar que nos den en toda la torre aquí vamos a dejar que nos den en toda la torre por ahí está escucho lo escucho a nuestro cuate ahí lo escucho escucho a alguien para dejar que los que nos den la torre y así a ver lo voy a poner derecho aquí está fíjate cómo vamos en este momento a localizar no a localizar estos jugadores muy fácil escuchas eso ese grito que hacen esos esas sombras bueno con esos gritos puedes localizar a los jugadores que estén vivos y coleando así que vamos a ver dónde está en este caso vamos a gritar ahí está ahí está arriba si miras como como lo están mirando ahí está ya localizamos a ese que está allá arriba de esa manera es como localizar va a tratar una vez más a ver creo que ya está cargando ahí está ahora sí una vez más ahí ahí no puede ser me voy me voy me voy por ahí nos ven todavía quiero quiero hacer una vez más ese grito ahí está lo con ese grito puedes localizar a los enemigos a los que estén vivitos y coleando recuerda solamente lo puedes hacer con los que estén vivitos y coleando ellos si te puedes mirar no tienes que tener muchísimo cuidado tarda en cargar ese grito es el localizador vamos a ver quién está por aquí creo que por aquí hay alguien y si no creo que podemos sacar localizar a más gente vamos a ver 310 ahí está nadie más nadie más así que de esa manera lo puedes hacer localizar a las personas que están vivitas y coleando con tan solo gritar con tan solo esos gritos terroríficos así que te invito a que lo hagas nosotros creo que aquí tenemos a alguien aquí me está marcando alguien creo que lo voy a tratar de hacer a ver si me está localizando a alguien más por aquí creo que sí voy a esperarlo voy a hacer el grito y vamos a ver si sí creo que es otro compañero no es otro compañero así que no hay absolutamente nadie nadie más cerquitas chicos y chicas este es el desafío nos vemos en el siguiente vídeo bye bye